Es tiempo para nuestras micro fichas del espiuraje, el espiuraje internacional, ese que tanto os gusta. Vamos a hablar hoy de Eric Erisson, considerado como el espía del petróleo nazi. Atención a esta historia poco conocida, pero que seguramente os va a interesar. Estamos en Suecia, en tiempos difíciles, en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Fernando, un hombre que pasó por traidor durante muchos años, ¿verdad? Efectivamente. Fíjate que es muy difícil ser espía, pero es más difícil estar haciendo una gran labor para tu patria y que todo el mundo considere que eres un traidor. Aunque también es verdad que hay pocos casos en el espionaje en que la gente, cuando es captado, como es el caso de Eric Erickson, pone una condición que exige que se le acepten, y es no cobrar ni una sola libra. Ahora te explicaré el cómo. Eric nació en Nueva York, 1889, estudió en la Universidad de Cornwall y pronto se dedicó al negocio del petróleo. Bueno, entró a trabajar en la Standard Oil, después en la Texas Corporation, bueno, durante más de 20 años estuvo recorriendo Extremo Oriente, Europa, bueno, pues mira, después de todo esto, se puede decir que en aquellos años que los que vamos a hablar, que son los años previos a la Segunda Guerra Mundial, casi casi no había ninguna persona tan experta en el sistema de petróleo como él, de un prestigio además reconocido y con una cuenta corriente, pues que quieras que te diga. Saneada. Ampliamente saneada, como para vivir el resto de sus días. En 1938, la Texas Corporation le envía a Suecia y le nombra jefe de la compañía en el país. Él pronto se enamora, se casa con una sueca y hasta se nacionaliza. Fíjate si se había identificado con el país. Cuando comenzó la guerra, Eriksson mantuvo los negocios que tenía con los alemanes. No hubo ningún cambio, por lo que fíjate fue mal visto en general por los aliados. Él era un empresario, ¿qué más le daba una cosa que otra? Recordemos que Suecia fue país neutral. Efectivamente, ¿no? Él se dedicaba a los negocios y seguía haciéndolo. Ahora bien, a principios de 1940, el embajador inglés le pidió que, por favor, se convirtiera en un agente del MI6 y que facilitara a los aliados toda la información que pudiera sobre la industria del petróleo de los nazis. Aceptó, eso sí, poniendo como condición que no quería cobrar ni una libra por su trabajo, que lo haría porque él consideraba que los buenos tenían que ganar a los malos. Ahora bien, él sabía lo que iba a ocurrir, que al relacionarse con los nazis, todos sus amigos, compatriotas e incluso su propia mujer le mirarían mal. Pero bueno, él esperaba que algún día lo entendieran y que comprendieran sus razones de patriotismo. Con muy pocas ayudas del exterior se hizo amigo del representante de Himmler en Suecia y empezó a relacionarse para tratar de comenzar a hacer negocios más allá de lo que había hecho hasta ese momento. La mayor parte de los alemanes le vieron como un aliado desde el principio, aunque bien es verdad que algunos dificultaron su trabajo viendo desde el principio que no podía ser verdad que este empresario quisiera ayudarles. Simplemente por dinero. En 1941 visitó Berlín, nadie pudo pararle, y llegó a un acuerdo con los jerarcas de la Gestapo para poder negociar con el petróleo de las refinerías del Reich, que tenían refinerías en el país, principalmente en Hamburgo, pero también tenían todas las refinerías de los países aliados. Entonces, el primer engaño ya estaba ejecutado. Los alemanes le vendían su petróleo a cambio de dinero, que les venía muy bien, y ese petróleo iba a ser utilizado en Suecia. Lo que ellos no sabían es que ese petróleo, una vez que había llegado al país, seguía, era embarcado hacia Gran Bretaña y a otros países aliados que lo necesitaban. O sea, desviaba el petróleo nazi hacia Gran Bretaña. Hacia Gran Bretaña y a los aliados. Qué ironía, ¿eh? Qué ironía, imagínate. Los mandos aliados alucinaban con Ericsson, que se había convertido en uno de sus principales agentes. Pero al mismo tiempo, la vida privada del sueco se hacía cada vez más difícil. Estaba perdiendo amigos y teniendo problemas con su mujer. Que por otra lado era absolutamente lógico, porque tú imagínate lo que podían sentir todas las personas que le querían cuando le veían aparecer en los periódicos del país, en los periódicos de Alemania, fotografiado junto a los grandes jerarcas nazis, ¿no? A pesar de todo, no salió jamás ni una sola palabra de su boca intentando que su mujer o sus amigos comprendieran lo que estaba haciendo. Tras el acuerdo, Ericsson se dedicó a señalar a los aliados los lugares exactos donde estaban los pozos de petróleo alemanes. Es decir, no solamente les traspasaba el petróleo, sino que además les decía exactamente, porque él iba de visita, dónde estaban y entonces iban los aviones a cargarse los pozos de petróleo de Hitler. Con una aportación valiosísima. Valiosísima. Pero fíjate, ahí no paró la cosa. Los alemanes, según fue pasando los años de la guerra, empezaron a tener problemas con el suministro y tuvieron que dejar de venderle a Ericsson el petróleo. Sus problemas iban creciendo. No obstante, mantenían un aceptable nivel porque habían establecido una red de refinerías camufladas. El MI6 se enteró de esto gracias al propio Ericsson, que se lo comunicó, ¿no? Y les dijo que él no tenía ni idea de dónde estaba. Obviamente, le presionaron para que buscara esas refinerías y tratar de cortar el grifo ya definitivamente a los nazis. El genial Ericsson encontró el camino. Propuso a los SS montar una descomunal fábrica de gasolina sintética en Suecia, que fuera el 50% de los dos países. Y además tenía una clara ventaja para los alemanes, que los aliados no podían bombardear en Suecia, con lo cual les garantizaba esto. Fue una idea genial hasta tal punto que el propio Himmler le recibió en Berlín y dio palmas por la brillante idea de Ericsson. Himmler no descubrió la trampa del proyecto cuando Ericsson le planteó un pequeño inconveniente. Antes de hacerla, necesitaba visitar todas las refinerías del país para poder luego adaptar a esa gran fábrica en Suecia. Himmler personalmente le puso un coche y un chofer para que le llevara por todas y cada una de las refinerías secretas. A la vuelta del viaje, la memoria fotográfica fue alucinante. Les dijo dónde estaba cada una de ellas y dónde estaban los antiaéreos que las protegían. Imagínate el trabajo suplementario que tuvieron los aviones ingleses que llegó precisamente en el momento en que los alemanes estaban intentando comerse a los rusos. Y ya sabes que uno de los problemas que tuvieron fueron problemas de suministros. De suministros. Ya estaba Ericsson informando a los ingleses y a los norteamericanos sobre la ubicación exacta de las refinerías secretas nazis. Y los nazis, de verdad, yo no sé cómo la guerra estuvo tanto tiempo, porque el código enigma, ¿verdad? Sí, no se enteraron de nada. De hecho, nunca supieron que Ericsson les estaba traicionando. Bueno, y al final este hombre se rehabilitó. Pues verás, cuando terminó la guerra, muchos le echaron en cara a Ericsson la derrota y tuvieron que volver a su casa unas semanas después cuando los propios ingleses comunicaron oficialmente que Ericsson había estado trabajando para el MI6. El nombre de Eric Ericsson pasó a la historia como el de un espía capaz de engañar a los nazis durante toda la guerra sin que se enteraran. Y ya sabes, Juan Antonio, que aquí hemos traído montones de espías de aquella época y casi todos, por H o por B, resultaron muertos, fusilados o asesinados. Sin embargo, el único espía posiblemente de los que hemos traído hasta ahora que consiguió que no le descubrieran fue Eric Ericsson. Eso sí, él había puesto una condición y la cumplió. No cobró ni un duro por su trabajo en el cual se jugó la vida. Sí, señor, me ha gustado mucho esta historia. Eric Ericsson, uno de los grandes héroes de la Segunda Guerra Mundial, pero no ponía gorra de plato ni uniforme. Simplemente se dedicaba a escrutar las refinerías nazis y estas mismas refinerías eran posteriormente bombardeadas.